¿Qué tal amigos, amigas? Vamos con Félix Ríos y Joaquín Campos. Han estado hablando, debatiendo sobre dónde está el dinero que Daniel Sancho ha recibido y ese dinero con el cual le iría pagando, le iría dando Edwin Arrieta en los últimos tiempos para, bueno, formalizar alguna serie de negocios en los cuales iban a estar inmiscuidos. Y bueno, prácticamente es el móvil, ¿no? El móvil al final de este crimen, yo diría que aparte de pasional, diría que también es el tema económico lo que Daniel Sancho creo que iba buscando. Dicho esto, vamos a ver la opinión de Joaquín Campos y de Félix Ríos. Vamos a ello. Un año, un año y pico. Os invito a suscribiros, campanita, para que os llegue a avisos de vídeos y directos, like y todo ese tema, ¿vale? Creo que año y medio aproximadamente, ahora tú a lo mejor nos lo podrás concretar mejor. Mediante esa relación que tienen Daniel y Edwin, pues evidentemente parece que el movimiento de dinero suele ir siempre en la misma dirección. Claro, claro. Este es el tema. Cuando el dinero siempre va en una dirección, el que trabaja es uno y el otro solo lo recibe para montar cosas que al final no se montan. O siga ahorrando para, no, pero espérate, a ver si lo monta allí mejor, espérate. Y mientras tanto lo que está haciendo es gastándose el dinero del otro. Hombre, la cuestión rara es un poquito. Yo creo que ahí Winnerreta tendría que haber visto que es un aprovechado. Ha hablado mucho, Joaquín, sobre que si había dinero para una tarjeta de gastos, que si podía haber dinero para una cosa, para la otra. A mí me gustaría que hoy, con tu ayuda, separáramos la paja del trigo y nos centráramos en lo que realmente es importante. Porque si dejamos de lado el crimen y ahora nos retrotrayéramos, por así decirlo, al pasado, estaríamos hablando de la posibilidad de que a lo largo de un año y pico pudiera haber habido algún tipo de estafa o preparación indebida en cuanto a una serie de partidas de dinero que se dan con una serie de objetivos y que esos objetivos nunca se cumplen y que posiblemente forman parte de esos ingredientes que conforman la motivación para cometer el crimen. No sé si me explico. Según tus conocimientos, lo que queremos que hoy nos cuentes es del dinero que Winnerre tuvo que ir soltando durante mucho tiempo, el dinero que realmente tú crees que es importante y que forma parte de un gran engaño. Estamos hablando de miles de euros, miles de euros que por la cara le habría dado para, en teoría, montar un negocio Daniel Sancho junto a él, ¿vale? De cocina. No de una tarjeta para gastos o el famoso dinero que había en la caja fuerte cuando detienen a Daniel, sino lo importante. Bueno, a ver, el dinero yo creo que se separa en dos partes, ¿no? Seguramente son tres, pero sobre todo son dos. La parte del restaurante, que se ha confirmado en muchísimos lugares, desde la revista Ola, en esa entrevista póstuma, que no tiene por qué mentir, hasta aquellos primeros amigos en Colombia que ya declaran que iba a montar un restaurante y que había dado dinero. Hay muchas noticias que justifican el que el restaurante era oficial. O sea, eso no hay ningún problema. No hay ningún problema en saberlo. El asunto es saber cuánto es el dinero. Ya todos sabemos que un restaurante no se monta con 100.000 euros. O sea, entonces estamos hablando de un proyecto a media, larga distancia, en donde ya incluso Edwin Arreta hace orgullo del mismo, diciendo voy a montar un negocio, ¿no? Algunos diréis, oye, pues yo he montado, a ver, no es lo mismo un bar que un restaurante, ¿vale? Entendemos que un restaurante, pues la categoría de la silla, la categoría de espacio, en cuanto a espacio también, interior, no es lo mismo que el exterior, ¿vale? No es lo mismo un bar, un pequeño localito, donde, bueno, tienes fuera un montón de veladores que puedes poner de mesas y tal, no es lo mismo, ¿vale? Esa es una de las partes. Licencias, etcétera. No sabemos... Por terminar de redondear lo que comentas, creo que es importante que lo dejemos claro. Estamos hablando de que existe la idea real de montar un negocio, o existe la mentira de montar un negocio que se cree Edwin y el entorno de Edwin. O sea, realmente, ese negocio, no te digo que no llegara a fin. O sea, ¿tú crees que había realmente una intención real de montar un negocio o fue una excusa para ir sacando dinero? Ninguna. Fue para sacar dinero. Vale. Y estamos hablando, a lo mejor, de una cantidad estimada, no se sabe, es muy voluble. Ha habido gente del entorno de Edwin que haya dicho, nosotros también soltamos dinero como posibles socios, ¿o no? Sí. A ver, lo del restaurante ha podido llegar a 850.000 euros si los tres socios inversores que se dijeron, que se dijo, enviaron esos 200, 200 y 200.000 euros, ¿no? Al parecer uno es incluso que tiene conexiones o es político directamente y hay mucha gente que no ha querido meterse en eso, ¿no? Después de todo el embrollo que ha habido y que muchas veces el dinero viene de procedencias extrañas, porque, bueno, Colombia es como España hace 30 años, que hay mucho dinero negro. No es como... Eso hablaremos también, porque Chile es dinero real y Colombia hay mucho dinero negro, ¿no? Hablamos 850.000 euros aproximadamente. Menciona en Chile, evidentemente, porque también trabajaba en Chile. Tienes razón, porque realmente ha habido, que lo parece, tres inversores que dieron 200.000 dólares, digo dólares y euros, lo vamos a dejar así. Sí, más o menos igual. Luego, incluso Juan Gonzalo Espina, en un directo con Tribunax, él reconoció que alrededor de 250.000 euros fue lo que Edwin Arrieta dio en vida a Daniel Sancho, ¿de acuerdo? ¡Guau! 250.000 euros. Pero, ¿dónde está ese dinero? De esa cantidad de dinero, que eso... Luego ha habido otras transferencias, envíos por Western Union y tal, pero eso es, como dicen los ingleses... Nada, nada, eso son bromas. Eso viene del inicio de los albores de la relación, cuando aún no había restaurante, entonces se enviaban otras cantidades. No, pues a ver, nosotros no sabemos por qué no ha hablado con nosotros y porque, desgraciadamente, Edwin no está. Pero ha quedado claro que cuando Edwin no sabía que iba a pasar nada de lo que ocurrió, él ya fomentaba el que iba a montar un restaurante y que estaba muy orgulloso de ello. Claro, es que vamos a partir de una base. Edwin no tenía por qué mentir, ¿no? No tiene sentido que mintiera para eso, ¿no? Entonces, yo estoy completamente convencido de que el restaurante, seguramente en algún momento Daniel lo tuvo en su cabeza, pero es que Daniel nunca trabajó, no ha sido chef. Entonces, montar un restaurante es diferente a tener una afición. Claro, es que esto es lo que la gente no se entera porque, no sé, porque en ciertos medios de comunicación se sigue diciendo chef, cuando él nunca ha ejercido, de hecho, el único bar donde se supone que ejercía, que era en esa famosa hamburguesería, en unas declaraciones para la sexta, salió el dueño del local diciendo, ha hecho un par de colaboraciones de vídeos en YouTube, pero no ha estado metido en mi cocina. No lo ha hecho ni siquiera en mi cocina. Lo ha hecho en otro sitio, en su casa, donde sea, ha colaborado, ha dicho el nombre del restaurante de hamburguesería, pero en ningún momento él ha participado ni ha entrado en mi cocina. Entonces, dejar claro que chef no es, que es su afición. Sí, chef no es como tal. ...en Baucó, y muy posiblemente con el hecho de que él ha tenido como aparentes participaciones con la Bohème y con el Bugayn, ¿cómo es? Bugayn, no, perdón. El Buggy, que se parecen Bugayn Villas y Buggy Burger. Sí, ironía, correcto. Pero yo estoy convencido, bueno, en este sentido, él no tenía ninguna parte en el restaurante. No sé si tenía algún acuerdo entre bambalinas, ¿no? Alguna cosa, ¿no? Pero en principio, él nunca ha tenido un restaurante, nunca ha sido parte de ningún restaurante y nunca ha trabajado en ningún restaurante. De hecho, en su momento, cuando miramos archivos públicos, vimos que nunca había formado parte de ninguna sociedad mercantil. Nunca. Correcto, yo lo vi, eso lo vi también. Lo que pasa es que también me ha dicho, gente, ten cuidado porque hay acuerdos, sabes que hay muchas cosas que se hacen en España. Yo no te doy tanto. Ya hubiese saltado alguien en España diciendo, oye, que a mí este tío me contó esta historia. O sea, si no ha saltado a nadie, es porque yo creo que la historia era una película montada de puta madre, ¿sabes? Sinceramente. Si no, ya hubiese salido algún chef o alguien diciendo, oye, pues mira, sí, el tío este me había dicho que quería montar un negocio conmigo, que tenía unos inversores de fuera o lo que sea. Mira, os aseguro que el equipo de investigación de La Sexta, los de En Boca de Todo, un montón de productoras de programas de televisión han buscado debajo de las piedras. Es algo que ha dado muchísimo dinero a las televisiones, hablar del tema Sancho. Si no han encontrado a nadie que haya dicho nada, ni que haya... Es que no ha habido nada. Es que Daniel lo único que quería, presuntamente, era pillar el dinero y quedárselo. ¿Que sea su aficio en la cocina? Sí, pero que era pillar el dinero y quedárselo. O sea, que al final, ya os digo yo que en plan aprovechado, ya está. Otra cosa, en mi opinión, ¿eh? Sí. Pero bueno, esa es una gran cantidad. Estamos hablando de que ahí estaría todo el monumento. Dijiste que había como tres bloques, ¿no? Ese es un primer bloque de dinero. El bloque menor es lo que acontece entre ellos de regalos pequeños, de hoteles, de transferencias, de joyas, de chaquetas, de botellas de champán, de toma 500 euros. Sí, cosas más materiales que el propio dinero. Sino en plan relojes, regalos, invitación a quedarse en un hotel. Vale, en una pareja, vamos. Eso tampoco es... Bueno, pero más que en una pareja normal, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, por encima. Hablando de a lo mejor y sea un hotel de lujo o de regalarle un reloj bastante potente. Eso por un lado. Lo segundo sería el restaurante que está claro que haya habido una cantidad de dinero alta porque él ya lo había anunciado. Es que no... O sea, de verdad, y también tenemos que entender una cosa. Un restaurante no se monta con 200.000 euros. No sé, a lo mejor lo montas en Molina de Aragón, un pueblo de Guadalajara. Y tampoco lo tengo muy claro. En Madrid, en Chueca, que era donde se había dicho varias veces, un restaurante cuesta muchísimo dinero. Si hay traspasos, si hay alquiler, si hay fianza, remodelación, compras, el menaje de cocina, que yo he sido chef, todo eso es una cantidad de dinero muy alta, muy alta, que tiene que ver con los 850.000 euros. Y seguramente faltaría más. Yo creo que al final no hubo ninguna previsión. Simple y llanamente ahí se fue pidiendo dinero hasta que, bueno, ya hablaremos sobre esto, que es mi teoría, ¿no? Pues hasta que se acaba con la vida de Edwin porque no había manera ni de devolverlo ni de justificarlo. Y la tercera parte es la que estoy trabajando más, estoy llegando, estoy llegando, con muchísima lentitud, pero estoy llegando, y es aquella que me cuenta alguien, una persona que me demostró por muchísimos asuntos que no vamos a ver aquí, documentos y tal, que era muy allegada a Edwin, o ha tenido confianza, diríamos, en donde Edwin habría enviado a España medio millón de euros. Diríamos que era el último que tenía, ese medio millón de euros. En concepto, ¿eh? Él iba a comprar una casa, una casa relativamente pequeña, no pequeña, pero bueno, un piso de 200 metros cuadrados, era una casa que iba a ser una habitación con baño para ellos, ¿no? Y luego una parte de despacho, también con baño, salón, atención, bueno, pues el típico piso de tres habitaciones en Barcelona, diríamos, ¿no? Es un piso que iba a costar alrededor de 700.000 euros, era lo que cuesta más o menos, y se puede ver en internet cómo funciona, ¿no? Y lo estaba mirando en el barrio de San Gervasi, que conozca Barcelona, sabe perfectamente lo que estoy diciendo, o en la población de San Cugat del Vallés, que está justo encima, ¿no? Son zonas... Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Y básicamente lo está escribiendo aquí, Félix Río, 850.000 euros más regalos, etcétera, más 500.000 euros. O sea, qué pasada, qué pasada de dineral. ¿Y dónde está ese dinero? Pues nos gustaría saber, porque realmente con ese dinero, si no lo ha gastado y lo tiene guardado en algún sitio, podría haber pagado perfectamente todo lo que el padre está pagando en su defensa, ¿no? En fin, mi gente, si queréis seguir viendo, ya os digo, en Félix Ríos Criminólogo, tenéis el vídeo completo. La verdad que es bastante interesante siempre escuchar tanto a él como a Joaquín Campos, que tienen información privilegiada. Y bueno, según fuentes oficiales de la parte de Edwin Arrieta, 250.000 euros según Juan Go opina, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.